Listo, el compa hamster de los chat boys Listo, el compa hamster de los chat boys todo lo tengo en poca de arrepo un cabazo muerto largo no me importa con ese estrecho apoyo a la familia más igual del sudán y por mi familia yo me salgo en pecho veinte claves que me dieron no se vaya con la pinta de mi cara no se vaya con la pinta de mi cara no se vaya con la pinta de mi cara y me sigo me amarellando de choso y violeta y me aficionando de grandes encuentros Analizo el bien de acento Porque el sol acabó la devoró Llegó la sustancia para el canto flora Siente la humanidad Y fui a ver el tuyo Que se puede esperar Comerció la caqueta Comerció la caqueta Comerció la habilidad Se encontró en el tiempo, sin olvidar a otros pueblos. Yo solo quiero rechazo, aunque llueve, trueno me relajé. Yo solo quiero rechazo, para trabajar con aire, con el nieve. Yo solo quiero rechazo, aunque llueve, trueno me relajé. Yo me muero por mi gente. Yo solo quiero rechazo, aunque llueve. Yo solo quiero rechazo, porque llueve, trueno me relajé. Yo solo quiero rechazo, aunque llueve, trueno me relajó, Ahora soy el doble X